¿Qué tal? Todos ya estamos aquí de nuevo con vosotros desde la Academia de Piqué. Aquí hoy he puesto el palo de alineación que tiene un imán en la cara del palo, que utilizo bastante con los alumnos para ayudarles a entender la importancia de varias cosas, el light del palo y también la relación entre la cabeza del palo y las manos en el momento de impacto para ilustrar cómo cambia la orientación de la cara del palo. Aquí quería, con el palo desde este ángulo, verás que si bajo mis manos ves que enseguida el palo de alineación empieza a apuntar mucho más a la izquierda, ¿vale? La punta del palo está ligeremente en el aire, el talón está tocando el suelo y el palo ya empieza a apuntar más a la izquierda de lo que hacía hace un momento. Si vuelvo a situar toda la suela en el césped, pues ya ves que empieza a apuntar más a la derecha. Si llego con las manos excesivamente altas y el talón ligeremente levantado, verás que el palo ya empieza a apuntar a la derecha. Entonces, claro, es muy importante, a veces ves alumnos con las manos muy altas y bolas, quejándose de bolas a la derecha, precisamente por apuntar así la cara del palo más a la derecha, también hace que sea más fácil que le des con la punta, si tienes el talón más alto. Entonces, claro, es muy importante este aspecto. Y aquí también tenemos el porqué de si la bola está más alta que los pies, porque tenemos que apuntar más a la derecha, abrir la cara, para que la cara apunte más hacia el objetivo. Si imaginamos, si tenemos la bola más alta que los pies, ¿vale? Ahora estoy separando expresamente la cabeza del palo del suelo, ves donde empieza a apuntar el palo de alineación, muy a la izquierda. Entonces, claro, para arreglar esto, tenemos que ajustar la orientación de la cara más a la derecha, apuntada más a la derecha, exactamente igual si tenemos la bola más baja que los pies, donde apunta la cara, mucho más a la derecha. Entonces, tenemos que ajustar la alineación más a la izquierda. Entonces, eso es muy importante. Ahí, claro, la importancia de hacer un fitting. Si los palos que tenéis no encajan muy bien con tu manera de presentar el palo en el momento de impacto, es muy fácil que la punta esté excesivamente en el aire o el talón. Y claro, si llego con la punta en el aire, la cara del palo está apuntando bastante más a la izquierda, y si el talón no está en el aire, pues más a la derecha. Entonces, solo quiero hacer este vídeo para enseñaros que hay maneras de cambiar la orientación de la cara, que no pasan por el grip, la orientación de la muñeca izquierda y la rotación de los antebrazos. También, cómo presentas la cabeza del palo respecto al suelo, influye también en la orientación de la cara. Muy bien, muchas gracias como siempre por ver los vídeos, y de aquí a poco estaré de vuelta con vosotros. Adiós.